Cuenta que los amores eternos no suelen tener finales felices, o no suelen terminar en bodas, o eso de que nunca hay un y comieron verdices, o vivieron felices para siempre. ¿Tú qué piensas? ¿Has vivido alguna historia de amor trágica? Pues sí, de amores trágicos se trata. Hoy vine a comentarte la historia más trágica que se ha escrito acerca del amor. Porque el amor conlleva un componente trágico al que no podemos escapar. Al menos así dicen del amor verdadero. No sabemos si esto que cuentan es cierto, aunque esperemos que no lo sea. ¿Por qué no nos gustaría vivir una historia de amor trágica como la de Romeo y Julieta de Shakespeare? La trágica historia de amor de Romeo y Julieta. En la Italia del siglo XIV, las rivalidades entre vecinos se solucionaban a golpe de juicios, pero también de duelos a muerte. Y esta rivalidad a muerte es justamente la que enfrentaban a dos familias, dos familias más destacadas de la ciudad de Verona. En la Italia, los Montesca y los Capuleta. También era la época de los matrimonios concertados. Y así la hija de los Capuleta, Julieta, se vio abocada en un cansamiento con un tal chico de nombre París, del que en absoluto estaba enamorada. Porque el destino que le encanta jugar, traza historias de amor muy diferentes a los planes de la familia. Es por esto que Julieta se fue a enamorar precisamente del hombre más equivocado de toda Verona, de Romeo Montesco, con lo que se convirtió su amor en una historia de amor imposible. Con tintes trágicos, quiso también el destino que el amor de Julieta fuera correspondido por Romeo, que estaba firmemente decidido a ignorar la oposición de sus respectivas familias y casarse con Julieta. Fue una bella historia de amor, la de Romeo y Julieta, con toda la intensidad, el deseo y la pasión de los amores prohibidos, de los besos prohibidos. Saben, dicen que esos besos son como el agua en el desierto. En fin, con declaraciones de amor románticas, con secretos mensajes de amor, 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 Con encuentros escondidos, y con la complicidad que dan los secretos de amor compartidos, 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 compartidos. Romeo y Julieta contaban con la firme oposición de sus familias, pero al mismo tiempo tenían un aliado para su historia de amor. El monge Fray Lorenza apuesta por el amor de estos amantes secretos y ayuda a Julieta a escapar de un matrimonio concertado. Con el joven parís al cual Julieta ni siquiera conocía bien Por eso le proporcionan un elícer Que la dejará en estado de coma durante un tiempo Era la idea de este padre fingir la muerte de Julieta Darle este elícer que la dejaría en estado de coma durante 48 horas El tiempo suficiente para que toda su familia piense que estaría muerta Y pueda así escapar con su enamorado Romeo nada sabe de ese elícer Aunque Fray Lorenzo asegura a Julieta Que enviará un mensaje al montesco para explicarle el plan Sin embargo ha querido el destino que ese mensaje nunca llegase a manos de Romeo Pero en cambio a Romeo se le llegó la noticia de que Julieta había muerto Es entonces cuando se dirige a la cripta Donde se encuentra el cuerpo de su amor Y creyendo como todos que estaba muerta Se tomó un veneno para acompañarla en la muerte Y es así De esta forma Como muere Romeo A los pies de Julieta Y Julieta Al despertarse Ha visto a Romeo Muerto helado A sus pies Supo Que al fin Estaría juntos Para siempre Clavándose una taca en el corazón Y es así Como termina Esta La historia trágica La historia de amor Más trágica Jamás escrita La historia de amor De Romeo Y Julieta Y es que Al final Que es el amor Como definir algo tan complejo Contradictorio Fascinante Fascinante Y que Al mismo tiempo Nos hace sentir tan vivos No puede observarse Bajo mis crocopios Hay que lo Define en términos químicos Y quienes hacen poesía de él El amor El amor Es inspiración A veces Sufrimiento Todos quieren vivirlo La mayoría Lo han sentido Alguna vez Pero Nuestra Cuenta pendiente Sigue siendo Poder explicarlo Decía Candy Que Donde hay amor Hay vida Esta Es sin duda Una De las Definiciones Más Sencillas Pero Realistas Sobre esta Dimensión Maravillosa A la vez Que misteriosa Esta Emoción Es la Que nutre Al bebé Que acaba De nacer La que nos Ayuda A crecer La que nos Hace sentir Parte de un Grupo social El amor Por así decirlo Nos sitúa En el mundo Que es el amor El amor Nos elige Canciones de amor Todos tenemos Nuestras preferidas Y en ellas Se nos Intenta Explicar Que es Y Que implica Este sentimiento Sobre todo Lo que nos Produce Felicidad Testilla Inspiración Pasión Esas letras Nos hablan De amores Nos Correspondidos Incluso De sus Tipologías El amor Interesado El amor Romántico El amor Eterno El que Nace De la Amistad El amor El amor Es algo ardiente Que forma Un anillo De fuego Decía Johnny Giles Si ya Has estado O Estás Enamorado Sabes De sobra Lo que Se siente Aunque No lo Puedas Explicar Aunque No lo Puedas Expresar En Una Definición Que Semánticamente Aparque Todos Los Matices Así Si hay Algo Que la Magdoria Sabemos Es que No siempre Somos Libres De enamorarnos De quien De verdad Desearíamos Por decirlo De otro Modo El amor Nos elige Y Esa Elección Puede ser La Apropiada O Por el Contrario Traernos Más Sufrimientos Que Dichas ¿Por qué Tenemos Tanto Poco Control En Materia Afectiva? ¿Por qué No podemos Ser Más Objetivos Más Más Racionales Que Subyace Al Fenómeno De la Atracción ¿Qué es El amor? ¿Qué nos Dice La Ciencia? En el Amor Existe Cierto Componente Biológico Lo Sabemos Todos Hemos Oído Hablar De Esa Tormenta Química Conformada Por Neurotransmisores Como Como La Dopamina La Serotonina La Ocitosina Ahora Bien Tampoco Podemos Dejar De lado Otro Tipo De Influencias En El Caso Externas Hablamos De Nuestra Cultura El Peso De La Sociedad Como Mecanismo De Influencia El Amor Desde La Psicología Desde El Punto De Vista Puramente Psicológico El Amor Es Una Experiencia Afectiva Conformada Por Un Conjunto De Variables Muy Concretas Necesidad De Vincularnos A Alguien Necesidades De Intimidad De Pasión Todos Esos Principios Quedan Recogidos Dentro De La Psicología El Amor Sentimientos Que Promueven El Acercamiento El Compromiso Es La Decisión Expresa Y Auténtica De Construir Un Proyecto Con Otra Persona Que Haríamos Sin El Amor El Amor Es Precisamente Lo Que Nos Hace Vivir El Verdadero Significado Del Amor Nos Ocurre A Todos En Ningún Medio De Comunicación Sale Como La Pareja Perfecta Amar Es El Mayor Acto De Valentía A Todos Nos Estremece A Todos Nos Emociona Pocos Tendríamos Los Arrestes Necesarios Para Luchar A Su Lado Día A Día Yo Desde Acá Te Deseo Sin Duda Una Vida Llena Llena Del Más Puro Y Verdadero Amor Un beso Grande 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 Hasta La Proxima